Bueno chavales, vamos a ver la tercera y última parte, ¿vale? De esta... este spin-off, ¿no? que nos ha traído Dalas De la denuncia que le ha puesto a su ex, Miare Ya vimos las otras partes, aquí en directo, están subidas a mi canal secundario Que por cierto, todo el mundo que no esté suscrito, por favor, que se suscriba Que nos falta muy poquito para ganar la placa de los 100.000 suscriptores en el canal secundario ¿Vale? Es la parte más fuerte, pues no lo sé de memoria Yo en su día las vi, las tres, y no me acuerdo si cuál era más fuerte o menos fuerte Para mí todo es fuerte Para mí todo, todo es fuerte O sea, para mí simplemente el hecho de lo de la rotonda es fuerte Para mí el hecho de lo de la foto es fuerte Para mí lo de la... que la jueza le haya dicho en su día Que no tiene la actitud de una mujer maltratada Para mí eso es fuerte ¿Vale? Faltan 10 miembros para los 400, señores Yo creo que ya nos lo merecemos Yo creo que ya nos lo merecemos ¿Ok? Vamos a hacer una cosa Voy a reaccionar este vídeo Y tengo aquí el siguiente tema Apuntado Porque yo tengo aquí una lista con las cosas que tengo que hacer en los directos ¿Vale? Voy apuntando tema para directo, tema para directo Y vamos a hacer una cosa Una de las cosas que tengo aquí apuntada es Unreboon ¿Qué significa esto? El vídeo de Unreboon Que es el que me queda por reaccionar De todo Ya reaccionamos y nos partimos el culo Con el de Aida Explorer Que está subido en mi canal Nos partimos el culo con el de Focusin Y nos falta el de Unreboon ¿Vale? A ver cómo es verlo ahora desde esta perspectiva Si durante la reacción que estamos haciendo Al tercer capítulo Del vídeo de Dallas Llegamos a los 400 miembros Lo hacemos hoy Si no Pues el siguiente día Si da tiempo ¿Vale? Vamos a ver este vídeo ¿Vale señores? Suscribiros Los que no estéis suscritos Dadle like Parte 3 Ya no puedo más con esto Leo la denuncia que le puse a mi ex Esta es la tercera parte de 3 De leyendo la que le puse a mi ex Os recomiendo ver las dos anteriores Si aún no las habéis visto Respecto al segundo bloque documental Relativo al delito de injurias En este bloque documental La quique de ella Aporta numerosas capturas De pantallas de fotografía Que mi representado Mantiene en Instagram Con la señora Miare Cuando todavía eran pareja Con estas imágenes Quiere demostrar la denunciante Que el señor Dallas La injuria Posicionando en las mismas Con la palabra Para inducir así A que sus seguidores la insulten Una vez más La versión aportada por la denuncia O sea Está diciendo Que La posiciona Con las palabras Putas y tal Pero por qué pone esas cosas En la denuncia Por qué pide Por qué pone esas cosas En la denuncia Que la ha llamado puta Que no sé qué Que no sé cuánto Antes completamente desviada Porque no sólo oculta Interaccionadamente Los escritos que acompañan Las fotografías En los que mi representado Le dice cosas bonitas Sobre su pareja En ese momento Si no que además Si están las fotos En Instagram Vale Que hay una cosa Muy divertida Que os voy a contar Ahora mismo Vale Hay una cosa Súper divertida Que os voy a contar Ahora mismo Yo me acuerdo Que por cierto Seguir a Lorena Ya que ha saltado aquí Vale Ya que ha saltado aquí It, Gil, Lore Seguirla a todos Vale Ya que ha saltado aquí Vamos a hacerle un poquito de spam Eh Una cosa que me decía la Antonia Muchísimo Muchísimo Es que el Dala Estaba muy enfermo Porque no eliminaba Los vídeos que tenía Con Miare Y las fotos de su Instagram Vale Y entonces yo decía Hostia Pues Tiene sentido Coño Yo eliminaría Las fotos que tenga Con mi Con mi ex ¿No? De mi Instagram Además fotos En plan Románticas y tal ¿No? Pues no pega Ya tenerlas en el Instagram Pero claro ¿Por qué estas fotos No se borran? Porque son pruebas ¿Vale? Si una señora Está diciendo Que Este tío En las fotos La posiciona como Puta Guarra Y todo el rollo ese Si nos vamos Si nos vamos a su Instagram Y buscamos las fotos Que ya mismo Debo estar llegando ¡Hostia! se la mando qué buena foto esta y pone no pone nada no pone nada, no pone una mierda the way I sleep qué es lo que significa esto no se quede y yo me duermo qué es lo que significa la forma en que duermo estamos tristes porque nos hemos separado durante dos horas y ya estamos llorando y esto después de más de año y medio juntos envidia bueno, en fin no me gustan las fotos de pareja besándose cutremente esto fue un frame de un directo de hace meses y me parece muy mono totalmente la insulta mucho en las fotos de Instagram ¿vale? está por alto que los insultos y la palabra put están en los comentarios y nunca en los textos de Dalas o en los hashtags que los acompañan siendo por tanto completamente falso que las fotografías estén posicionadas con esta palabra y ya se aportaron las pruebas de eso el autor del sobreseguimiento dijo al respecto que ambas partes se han desacretado mutuamente y que además de dio su popularidad los dos han recibido comentarios favorables y desfavorables de terceros por lo que no se les puede imputar ninguno de ellos los comentarios con posterioridad al sobreseguimiento en el escrito de reforma presentado por la señora Miare dice el denunciado envalentonado por el sobreseguimiento se ha dedicado a través de la red social Twitter a insultar a Miare y su familia y a jalear a sus seguidores situación que ha causado comentarios en los que se invita a agredir directamente a María y su familia y esto es flipante, ¿eh? porque cogen, escriben esto en su posterior denuncia hacia mí y vais a alucinar, ¿eh? pero alucinar en colores pues el tuit en cuestión en el que se vertían en... esto ya lo sé yo tío, esto ya lo vi yo es que yo estos vídeos ya los he visto antes, ¿sabes? presiones como tú y tu familia sois la peor escoria familia de psicópatas fue publicado desde una cuenta llamada barra baja Dallas Review cuenta que no corresponde a mi representado y por lo tanto se trata de una imputación falsa o sea, y que ellos saben o sea, yo... es que ellos creo que ponen, lo ponen en la denuncia como... a ver si cuela como cuando pusieron una denuncia porque decía que en el vídeo de 40 minutos este le decía puta, guarra y todas esas cosas, ¿no? madre mía es muy fuerte esto en el documento que ellos presentan escriben este párrafo diciendo que yo estoy insultándola a ella y a su familia y las foreras y Kido y toda esta gente dicen que... que Mía eres una mujer maltratada y defienden esto ¿vale? y van y aportan un tuit de una cuenta porque las foreras hoy se han puesto a... a justificar y a intentar ver porque yo lo que digo en el vídeo es que no existen llamadas de 9 segundos y ellas dicen que puede haber una llamada que diga baja para abajo vale vale buscan la forma de justificarla entonces me gustaría saber las foreras que opinan respecto a esto que excusa ya se puede poner respecto a esto respecto a esto que hayan ido y hayan puesto una denuncia como si dala fuera el de esta cuenta cuando saben perfectamente que no es cuenta falsa que se está haciendo pasar por mí la señora Míares sabe perfectamente que la cuenta de Twitter de mi representado es arroba dalas review sin barra bajas perteneciendo la otra cuenta a una tal Sonia por lo que la denunciante con total menosprecio a la verdad ha intentado ahí tenéis una vez más como cuando hay un proceso legal la ley comprueba a quien pertenece cada cuenta y si una cuenta de Twitter está asociada a una cuenta personal ya sea por IP ya sea porque se han conectado desde el mismo dispositivo ya sea por lo que sea se le pilla vale y todas las foreras que yo descubrí su identidad son 100% reales vale Rob en la red era la que llevaba la cuenta que de repente se ha callado la cuenta de Super Palomilla o Paloma no sé qué no la cuenta de Gorgona vale Gorgona en el foro es Patricia vale porque a su vez está no solamente está vinculada esa cuenta con la de Patricia sino que a la vez está vinculada con la cuenta de la frutería donde trabaja o donde es socia no tengo yo muy claro si la frutería es de esto pero la cuenta de Gorgona está también relacionada con la cuenta de la frutería ¿verdad Patric? y te tengo pillada por todos lados y espero que la ley me acepte la denuncia que te he puesto y contigo demos un escarmiento a todas las foreres que se están riendo diciendo que no les ha llevado ninguna denuncia desde enero bueno pues espero que esta Patricia le llegue a ver si a Patricia le merece la pena ahora el marrón que tiene y ya no es el marrón que tiene sino que yo ahora estoy en mi derecho de coger a la cuenta de Twitter porque encima encima Patricia desde la cuenta de Twitter de la frutería y desde la cuenta de Instagram sigues a todos los amigos de la madre de Miare ¿vale? y ahora yo desde aquí si fuera igual que tú pondría un mensaje diciéndote o diciéndole a la frutería que a ver si estamos más pendientes de los melocotones que vendemos que de la vida de los demás ¿verdad? sin vergüenza sería lo mismo que tú has hecho ¿no Patricia? no sería lo mismo si yo lo hago ahora ¿qué pasa? y arruino tu negocio pero no lo voy a hacer porque no soy igual que tú ¿vale? de momento voy a hacer las cosas legales hacer creer a la instructora que el señor Dallas propelió unos insultos y amenazas contra ella y su familia cuando sabía perfectamente que no era él quien estaba detrás de esa cuenta de Twitter fijaos ¿eh? intentándose como no sé aprovechar de que igual la jueza o el juez no sabe muy bien o no tiene mucha idea de redes sociales y a lo mejor dice ah pues mira es verdad es su cuenta vamos a meter a Dalasito en la cárcel unos meses hasta que se solucione todo el tema ¿os imagináis? ¿os imagináis que hubiera tocado un juez que no supiera las redes sociales y que hubiera dicho ah pues es verdad está amenazando vamos a ir para la cárcel pero es así han hecho la denuncia o sea explicarme a alguien por favor alguien del team miare que venga y me explique con qué intención pusieron en la denuncia a esa cuenta arroba guión bajo da la review que alguien del team miare me explique con qué intención pusieron eso en la denuncia porque hay gente que defiende a miare todavía ¿no? Roderick Focusin Aracnefobia Kido Potenkill Roldier por favor que venga alguno y me explique por qué por qué motivo puso miare eso en la denuncia porque me vais a decir que se creía que era Dallas que se equivocó últimamente ¿os imagináis? hubiera sido flipante para acreditar la titularidad de ambas cuentas ya se presentaban pruebas como mi cuenta era esa y no la otra respecto al tercer bloque documental relativa al delito de acoso el tercer bloque documental representa tweets del denunciado en los que a quitar de la representación de la señora miare se moja de la justicia además aportan también otros tweets de terceros en la misma línea burlándose el premismo y la bien dicen por ahí el show de frikis de circo que acabas de nombrar pues desde aquí les digo que al final el tiempo lo que me ha demostrado y yo estaba con ustedes os apoyaba pero al final el tiempo lo que me ha demostrado que este tío todo lo que se le ha acusado ha sido y al final muchos de ustedes si que habéis hecho cosas de verdad tenemos a cracker la cuenta antigua de twitter de roldier es una joya tenemos a haplo chaffer tenemos a magnum tenemos a kido al respecto a estas publicaciones mi representado simplemente habló de su enfado por las denuncias falsas presentadas contra su persona no criticó la justicia sino a quien se aprovecha de ella en referencia a las publicaciones e incluso insultos publicados por terceros nada tienen que ver con mi representado pues en todo caso él ha podido mostrar su opinión sobre algunos temas controvertidos pero jamás ha insultado ni se ha dirigido directamente a la señora Miare además los insultos y acoso de terceros no pueden imputar a su persona y aquí vamos a hablar de las llamadas las dos llamadas que ella me intentó acusar de que yo la estaba acosando y que publicó en twitter todas esas capturas falsificadas y ojo porque sin embargo la imputación del delito de acoso se centra en una conversación de whatsapp de la madre de la señora Miare es decir de Antonia y un tal Javier Oliveira en la que hablan ellos dos de que Dallas mandó un mensaje de texto a la señora Miare que decía creo que me has llamado ¿querías hablar conmigo? la versión de los hechos que dar ¿cómo? sin embargo la imputación del delito de acoso se centra en una conversación de whatsapp de la madre de Miare y un tal Javier Oliveira en la que hablan de que mi representado mandó un mensaje de texto madre mía madre mía esto es una prueba si otra vez me han metido a mi la Antonia aquí me metía cada vez vamos sin pedirme sin pedirme permiso ni tal Javier Oliveira sospechoso pero vamos es que yo flipo o sea las pruebas es una conversación de whatsapp me gustaría buscar esa conversación voy a buscarla a ver que es lo que hablé yo con Antonia para que Antonia lo presentara como una prueba de que Dallas era el que había realizado esa llamada la representación de la señora Miare es que ella recibió una llamada de un número desconocido y se la devolvió fue entonces cuando recibió el mensaje de mi representado preguntándole por qué lo había llamado que había recibido una llamada a su teléfono Miare quiso hacer creer que el señor Dallas dos años después de la ruptura seguía intentando contactar con ella incluso aportó pruebas falseadas tratando de acreditar que la existencia de una llamada de mi representado a la señora Miare que jamás existió una cosa que no he dicho en mi vídeo ¿vale? este Javi siempre está detrás de todo una yo soy parte del anime ¿vale? os lo he dicho ya hay canales que comentan el salseo pero yo soy el salseo ¿vale? una cosa una cosa muy importante la la que no dije en el vídeo este de ayer ¿vale? Miare resulta ser que dice es que no tengo los números de teléfono apuntados y no sé quién eres ¿no te suena el número de teléfono de tu ex novio con el que has vivido dos años y con el que te whatsappeabas y llamabas a cada momento y has estado pendiente de las horas que se conectaba y no se conectaba el whatsapp y ni siquiera te suena el número Miare yo creo que todo eso lo montaron preparado nunca hice esas llamadas ella me llamó a mí y yo tardé un día en mandarle un sms simplemente para decirle si quería arreglar las cosas y me denunció percoso como ya se dijo en su momento del procedimiento al que condujeron dichas acusaciones mi representado vivía en Irlanda con su actual pareja y nunca había intentado contactar con la señora Miare por lo tanto la imputación se trató de un montaje ilvanado por la querellada y su madre ya que nunca existió ninguna llamada del teléfono de mi representado a la señora Miare en esa fe voy a decir otra cosa voy a decir no sé si esto será una prueba como tal no sé si lo dirá ahora no me acuerdo pero voy a decir una cosa que se me acaba de venir a la cabeza el Dala no utiliza ese número de teléfono ¿vale? ese número de teléfono es más 34 y el Dala utiliza otro número de teléfono hoy por hoy porque no vive en España el número acabado en 15 es un número de él sí pero él no utiliza ese teléfono no sé yo si en ese momento podría utilizarlo o sea si tu número es más 34 pero llamas desde fuera de España ¿se cambia el prefijo automáticamente o cómo? en un móvil se cambia no tú viajas y o sea yo te llamo desde Francia y sigue apareciendo el más 34 ¿no? pero la cosa es que Dala utiliza otro teléfono nada que nos ha parecido eso estamos en directo y me partió la polla no sé yo si en ese momento utilizaría ese también ese es un número de él pero sería más habitual otro número ¿vale? además el señor Dala no se ha cambiado de número desde la ruptura por lo que no debería parecerle como un número desconocido a menos que mágicamente me hubiera borrado de sus contactos porque según contó Javi en un vídeo que probablemente lo visteis hasta hizo una investigación para averiguar la identidad de Lizzie cuando Lizzie todavía no era pública a mayor apuntamiento mi representado ya aportó en su momento una captura de pantalla de su teléfono para demostrar que no la había llamado y la factura de podafón de aquel mes en que tampoco aparecía la llamada alguna a su teléfono esto es muy fuerte realmente es fuertísimo intentó llevarme a la cárcel acusándome de ser un acosador con unas llamadas que ella misma se inventó es que todo junto es pa flipar así pues la acusación de un delito tan grave como el acoso en base a este hecho no es solo desproporcionada sino también totalmente falsa constituyendo una maniobra para construir una prueba de un delito inexistente contra mi representado pues de los hechos se desprende y así lo habrá lo juez en autodesores es muy fuerte es muy muy heavy y también al denegar las órdenes de protección solicitadas no costa acreditar la voluntad de mi representado de buscar acercamiento a su despareja ni que se haya alterado gravemente el desarrollo de su vida cotidiana visto el sobreseimiento en el recurso de reforma presentado por la denunciante también habla de acoso constante en redes sociales por parte de las personas que tuvieron bien representadas considera que lo ha provocado él que esta imputación además de completamente falsa porque no ha aportado ningún tuit o vídeo en el que decía a sus seguidores que la insulten no acosen porque no la hay no es posible pues la provocación solo se castiga en relación a determinados delitos entre los que se encuentran las amenazas y las injurias del mismo también trató de encajar en el delito de acoso y dentro del ámbito de la evidencia de género una supuesta agresión de mi mandante a sus padres por el secuestro del perro de mi representado por el secuestro de mi perro a algo en primer lugar se trató una disputa entre los padres de la denunciante y unos amigos de mi representado de mi entre los cuales estaba su actual pareja pelea que acabó con denuncias cruzadas por agresiones sin embargo no consta que los hechos interviniera la denunciante por lo que no se podría calificar los mismos de evidencia de género en ningún caso esto es muy gracioso si al intentar meter el tema de los padres en su denuncia es absurdo en referencia al acoso la denunciante apunta que en relación al tema del perro mi representado colgó carteles cerca de la zona de la casa de los padres de la señora incitando de este modo a que los acosaran por la calle y provocando así la agresión vamos a ver hubo una cosa que a mi me pareció muy peligrosa en su momento y era el hecho de ofrecer dinero ofrecer dinero a cambio de el perro ¿vale? o de que alguien encontrase al perro ¿por qué? no porque no sea este en su derecho ni porque no sea legal ni por nada de esto ¿vale? porque si el perro se ha perdido como ellos dicen el poner una recompensa motiva a la gente para que se mueva busquen al perro por la zona hagan fotos se lo manden ¿vale? ¿cuál es el inconveniente? el inconveniente es que hay mucho loco y por 10.000 euros hay mucha gente que es capaz de hacer lo que sea ¿qué es lo que pasa? que la madre eso lo vio como como una amenaza porque claro cualquiera iba a coger y les iba a hacer algo por la calle por el perro pero si no tenéis al perro ni nada ¿qué os preocupa? nadie os va a atacar para quitaros el pinche si no tenéis al perro da igual que ofrezca 10.000 como 20.000 y lo lógico en estos casos es colgar carteles por si alguien lo ve toda vez que la señora Miare a fin de no devolver al perro como le obligaba a una resolución judicial denuncia falsamente que había perdido al perro lo cual ya es objeto de otro procedimiento los carteles se colgaron en ese barrio por ser donde habían visto al perro últimamente algunos testigos también la propia jueza en el auto de sobrecimiento apuntó que los vídeos pidiendo colaboración para encontrar al perro y los pasquines colgados en la calle estrenan parados en el lecho fundamental de la libertad de expresión y no constituyen en ningún caso acoso violencia de género ¿os lo imagináis? por el hecho de yo pedirle a la gente que colgarse carteles para encontrar a mi perro resulta que mi ex y sus padres lo consideran acoso wow, vivante, eh impresionante es como me roban al perro me secuestran el perro no me quieren devolver al perro y cuando intenta conseguirlo ¡oh! acoso, acoso, acoso respecto al cuadro porque el documental radio las amenazas recibidas finalmente en esta segunda denuncia se atribuye también al señor Dalas una serie de amenazas de muerte por terceros usuarios de la red dirigidas contra la señora Miare según la denuncia del señor Dalas en todos sus seguidores al odio hacia la persona de Miare acoso que es completamente falsa por cuando él jamás la ha insultado e incluso ha pedido a sus seguidores que la respeten como ya se pudo ver en los envíos objetos de la primera denuncia siendo también como ya hemos visto Utsupra totalmente falsas las amenazas por Twitter a ella y a su familia pues convertidas por el encuestro de mi representado conclusiones por lo expuesto a la queridía imputando falsos hechos también representados sometieron a un inocente a la pena propia de una pena de banquillo ocasión de legales de datos económicos y personales la queridía primero mediante la exposición de hechos falsos en las denuncias que presentó y después de sus respectivas declaraciones bajo juramento prestando instrucción en contra del entonces reo faltó malicisamente a la verdad a fin de perseguir sus imprecedentes pretensiones todos los hechos arriba expuestos vistas a las facilidades llevan a la conclusión de que la única y verdadera finalidad de la señora Miare al denunciar a mi representado era perjudicar su imagen y que para ello inició junto con otras personas una campaña para crear esta imagen de maltratador, acosador e incluso abusador de menores para demostrar ello por la conversación publicada por el youtuber Megamax que tengo un video también sobre esto en mi canal de él mismo con Miare en la que hablan de la creación de pruebas para los procedimientos judiciales en marcha de la existencia del grupo de tuit de supuestas víctimas por parte de Dalas no sé si os acordáis de las conversaciones que publicó Megamax pero en esas conversaciones Miare lo que decía era bueno legalmente no podemos ganarle a Dalas ¿vale? o no se puede imputar a Dalas legalmente no sé qué pero mediáticamente sí porque la gente nos va a creer y ya está es como hacer para que se enmascarara y le hundimos la carrera es decir un complote en toda regla contra mi representado o sea contra mí de esta conversación se pueden extraer frases tan lapidarias como y esto lo dice Miare yo creo que lo único que nos sirve en esta guerra es gente que abandrea la verdad porque está concienciada de lo importante que es retirar a este hombre del mundo público porque es un peligro escrita por Miare que demuestra sus intenciones de acabar con la carrera profesional de youtuber de mi representado y otras muchas llamándole mal tratador insultándole y diciendo toda clase de falsedades contra su persona como por ejemplo mírale a él mata animales abusa de niñas maltrata a mujeres y amenaza de muerte y está tan feliz en la calle y esto lo va diciendo ella a otro youtuber para que hiciera un vídeo contra mí en privado sí, sí es que ella eso es lo que habla de él en privado bravo también es quita por Miare y que además da a entender que la justicia no funciona correctamente así pues podemos concluir que con un uso completamente ilegítimo del derecho penal con un ejército de expresión de la verdad y falseando hechos que se han mantenido a un inocente bajo la presión y sufriendo pena de la arquitectura injustificable en claro trimento de su imagen pública mata animales sí porque a mí ella me lo ha contado según ella bueno no sé si me lo dijo ella o Mel creo que fue ella o bueno alguien del grupo si es que está todo el día hablando lo mismo decían que este cogió no me acuerdo si a una lagartija o a un calamaleón o a la chinchilla no me acuerdo pero a uno de los animales que lo cogió lo está un poco contra la pared eso me lo decían a mí en YouTube y otras redes sociales por culpa de las falsas acusaciones de la imagen de maltratador que ha querido ofrecerse de él y no solo eso sino también el descenso de contratos publicitarios que se ha visto abocado por la imagen proyectada de él por la querellada y por otros youtubers y usuarios de la red creían sus mentiras y la siguió alimentando en consecuencia su economía también se ha visto afectada pues no solo se ha visto obligado sin razón legítima de defenderse de una falsa acusación con los costes de desplazamiento y defensa que yo le he cargado sino que también se ha visto afectado su trabajo como youtuber como ya hemos comentado tanto la pérdida de seguidores como el descenso de contratos publicitarios se justifican los costes que lo habla y el desplazamiento a Barcelona pues él entonces vive en Irlanda que se acompaña como bloqueo y lo habla y ojo porque lo que se le está reclamando es única y exclusivamente me parece muy poco yo cuando lo vi se lo dije digo me parece súper poco o sea me parece súper poco yo no sé si esto será definitivo o no será definitivo pero me parece muy poco porque es que es más que evidente que este chaval ha perdido dinero en cuestión de marcas y de imagen por esta movida ¿sabes? me parece poco poquísimo según la forera denunciar y defenderte de las denuncias gratis pues mirad lo que le costó en las dos denuncias ¿vale? ponerle la mitad a cada una de las denuncias ¿vale? a ver si os salen los números con las cosas que yo os he dicho que cuestan más o menos esto es lo que cuestan dos denuncias ¿vale? defenderte ¿te vas haciendo una idea gorgona? aparte de las multas que le pongan si por ejemplo esto es lo que lo que Dalas le pide a ella fíjate lo que le está pidiendo ¿eh? y luego ella le pide 120.000 luego ella le pide 120.000 es que son son un chiste con patas son un chiste con patas con el pelo blancolazo pero bueno los gastos que ha tenido los gastos que ha tenido para defenderse con los abogados y demás pero luego aparte yo me imagino que le que le si le condenan alguna multa por por si el juez considera que ha habido documentación falsificada por si por si esto mismo de denuncia en falso tiene alguna multa ¿sabes? o sea aparte de esto pues mirá se tendrá que gastar el dinero en abogados sí o sí en abogados sí o sí ahí ya ponte 3.000 3.500 4.000 ¿vale? abogados sí o sí y luego lo que le pide Dallas si pierde y las multas que le pongan antecedentes no lo sé es que yo no entiendo de leyes si esto es penal depende si le ponen muchos delitos es que aquí hay varios delitos ¿no? entiendo ¿no? denuncia falsa documentación falsa entonces ya lo que el juez considere si considera que es culpable de un delito pues eso no creo que tenga antecedentes si el delito es muy grave por lo mejor es que no entiendo de leyes ¿vale? yo creo que esto ya depende del juez la interpretación que le dé a las cosas y lo que decida ¿sabes? lo mismo el juez la condena por todo o lo mismo no reclamando lo que me pueda haber hecho perder que me ha hecho perder definitivamente por toda la mala imagen que me ha causado pero me es más difícil intentar valorar eso porque no sabía decir una cifra exacta aunque si tengo que decir una cifra así más o menos diría que mucho más de lo que yo me estaba reclamando en su denuncia original yo diría que sí es que daros cuenta mira esto es que cuando por ejemplo las foreras y gente asquerosa como esa se ponen a contactar con las empresas y cosas así por ejemplo Kido diciéndolo de un suicidio es que ellos no tienen ni idea de lo que cobra un youtuber ¿vale? un tío como este un tío como este este tío puede cobrar por una historia en Instagram por decir oye mirar que camiseta me he comprado en Pamplin no en Pamplin porque Pamplin es una mierda oye mirar que camiseta me he comprado en el Primark ¿vale? puede cobrar mil pavos o más de mil pavos o tres mil por una historia de Instagram entonces si a este tío le cancelas campañas publicitarias si se ponen a valorar lo que ha perdido y te condenan a ti a pagarlo por daños y prejuicios vas a estar toda la puta vida pagándole dinero a este tío y es lo que la gentusa de mierda como las foreras no se piensan a la hora de hacer las cosas porque ellas se creen yo que sé lo que se creen que no se les va a pillar porque están en un día anónimo pues a Golgona la tenemos más que pillada ¿eh? y a Kido lo tengo yo pillado los huevos que cuando a mí que como un día me infle a mí las pelotas y me dé por denunciar y le pide daños y prejuicios Kido no sabe lo que a mí me pagaba Pamplin no era mucho pero seguramente para Kido fuera mucho ¿y si ahora me pongo a sumar todos los meses que podía haber estado yo con Pamplin y se hace una valoración y dice pues mira Kido 3.000 4.000 ¿y si me llegan a mí cancelar el contrato de YouKnow porque Kido anda escribiendo diciendo que se va a suicidar ¿sabéis ya lo que sería eso? es que hay que pensar antes de actuar hay que pensar mucho antes de hacer una mierda de esta imaginaros si yo ahora al denuncio a Kido y se le pide daños y prejuicios de lo que yo haya podido perder o lo que se le pueda o lo que se le va a pedir a Gorgona piensa antes de hacer las cosas ya ves a Gorgona no se le ha pillado no que va no que va ya no ha vuelto casi ni abrir la boquita desde que la he pillado y a la otra al roer en la red tampoco que va no se ha notado que los he pillado es que no tienen conciencia por ejemplo yo una persona como yo pues mira se me calentó el pico confié en otra gente me cree que lo que yo estaba diciendo era verdad y este tío me puso en una denuncia a lo mejor a mí por el trabajo que tengo pues no me arruina la vida una denuncia pero a lo mejor una persona que tiene un niño y que trabaja y que trabaja de dependiente a lo mejor le supone una ruina le supone a lo mejor tener que le condenen a tres mil cuatro mil dinero en abogados a lo mejor eso le supone una cosa que la vas a estar pagando toda la vida por haber hecho la gracia de mandarle unos e-mails a una empresa cuando contigo no va la cosa cuando contigo no va la cosa porque si todavía la cosa fuera contigo lo puedo entender pero es que encima la cosa no va contigo buscarte una ruina por algo que no va contigo únicamente le estoy reclamando lo que me gasto en abogados y en desplazamientos ni siquiera fíjate ni siquiera le estoy reclamando en amplio de daños psicológicos porque vaya pesadilla tener que vivir esto durante tres años y aquí pasa a triunificar todos los delitos que ha hecho el artículo 456 lo podéis leer si queréis más cosas más cosas falso testimonio presentar pruebas falsas etc etc y con eso ya terminamos porque todo lo demás ya son diligencias que vídeo más largo colega creo que lo voy a dividir en dos porque llevo una hora cuarenta grabando esta mierda lo hace mi recomendación para todos si sois famosos si algún día os hacéis famosos que no lo queréis la verdad es que preferible no ser famoso la fama trae muchas cosas malas trae unas buenas pero muchas muy malas nunca os juntéis con gente así es más no os juntéis con nadie hace caso la verdad es que leyendo el documento me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que nunca he querido mencionar porque a diferencia de lo que ella se ha dedicado a hacer en redes sociales habían cosas que yo me sentía mal explicando y en parte no solo me da un poco de vergüenza sino también me da un poco de miedo que se le ocurriera denunciarme por contar cosas que realmente habían pasado durante la relación como las veces que ella me agredió a mí pero como he dicho muchas veces si ha habido un maltrato con estas personas es de su parte hacia mí no al revés y creo que todo este tema de las denuncias las difamaciones públicas falsear pruebas y todas estas cosas son de alguna manera una forma de ellas de no dejarme vivir igual que lo de investigar a ver quién era mi novia y de hacer que otras personas la acosen para que yo no tenga una relación estable o no sé exactamente cuál es el objetivo pero es horrible de verdad es horrible estar en esta situación tan graciosa podría contar muchas cosas a lo mejor un día me empieza a contar cosas porque la verdad es que no está precisamente para callárselas sinceramente de hecho Javi lleva tiempo diciéndome que tengo que contar algunas cosas que le he contado a él sobre estos temas y yo jamás he hecho públicas hay cosas tío que estoy deseando que cuente porque son brutalísimas 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 es que yo las contaría si pudiera ¿vale? y que luego se enfade conmigo dos días pero hay cosas que no se saben en público que son brutalísimas yo digo tío cuéntalas tú puedes contarlas son vivencias tuyas cuéntalas y muchas veces me he insistido para que las haga públicas y las haga públicas ¿veis como es verdad? que no me lo he inventado que os lo he dicho aquí en los directos muchas veces digo tío hay cosas que son flipantes y que son muy porque claro ustedes juzgáis más o menos lo que él está haciendo público y lo que vamos aquí comentando y lo que yo he sacado en los gameovers y todo el rollo pero hay cosas que son muy definitivas muy delatadoras digamos y la verdad no sé por qué fui tan estúpido que ni siquiera las dije supongo que porque como tampoco tengo pruebas no quiero nunca hablar sin algo que tenga algo sólido para decir no sé no creo que sí que tengo pruebas de la luna ahora que lo pienso en fin da igual ya se llevó hasta otro vídeo o sea esto mucho se llevó hasta el final se llevó hasta el final y queréis apoyarme con los gastos de los proyectos judiciales y todas esas cosas ya sabéis que tenéis mi patrón en la descripción además tenemos un grupo de tal por ahí y sin más os agradezco muchísimo todo el apoyo que me habéis dado este tiempo es curioso ver cómo han cambiado las cosas después de tantísimos años porque es que todo el mundo se creía estas mentiras sobre mí es flipante y a día de hoy creo que hay cada vez un mayor porcentaje de gente que ve las mentiras las obvias mentiras y las burradas que se decían sobre mí yo creo que hubo un tiempo en el que en el que era la moda el ser así súper feminista súper progre con todo ¿sabes? y no estabas bien visto si no eras de esta forma y entonces como miare agarró un papel que era como el de súper feminista súper ¿sabes lo que te digo? súper defensora de las mujeres súper todas estas cosas pues como cogió ese papel pues había que creerla y apoyarla en toda en todo lo que ella dijera ¿vale? el de fanática de Marvel bueno chicos nos vemos mañana ¿vale? mañana hay directo se me han quedado un montón un montón de temas en el tintero seguramente haga directo mañana ya tengo grabado otro vídeo que he grabado hoy antes de hacer este directo que es un vídeo que va bastante bastante potente es un tema es un tema que no es salseo como tal pero sí que influye a muchos youtubers es un tema interesante la verdad me parece un tema que me mandó un suscriptor ayer y me ha parecido bastante guay para comentarlo así que estará para mañana o así mañana a ver si me da tiempo también de jugar un poco que hoy nos hemos quedado sin tiempo porque son las dos y pico de la mañana y mañana a ver si termino con todos los temas que tengo ya apuntado pendiente adiós chavales chavales y y y y y Gracias.